Tras la carnicería roja en la guerra de invierno, la siguiente gran batalla fue la operación Beseubu, con la que Alemania esperaba tomar rápidamente Dinamarca y Noruega, pero antes de ver la batalla, vamos a ver por qué es tan importante. Para Alemania era esencial controlar Noruega y los estrechos daneses por las importantes exportaciones de hierro sueco que salían en mayor número desde el importante puerto de Narvi. Sí, desde el puerto noruego, ya que los puertos suecos estaban la mayoría del año congelados. Además, los puertos noruegos tienen unas excelentes conexiones ferroviarias, siendo un excelente refugio de los barcos alemanes que podrían evadir así el bloqueo naval que imponían las naves británicas. Además, tomarían Dinamarca para disponer de aeródromos más cercanos. Por otro lado, Churchill había presentado en septiembre de 1939 la Operación Catering, en la que se proponía infiltrar varios acorazados de 26.000 toneladas a través de Dinamarca para controlar el tráfico marítimo del hierro entre Suecia y Alemania. Finalmente, la operación fue cancelada. Con la guerra de invierno, los británicos vieron su oportunidad de ofrecer a los suecos protección contra el comunismo. A cambio, Suecia no podría exportar al Tercer Reich más de 10 toneladas de hierro al año. Por su parte, Hilder se reunió con Witkun Kisling, el líder del Partido Nacional Socialista noruego que formaría un estado satélite alemán durante la ocupación. Días más tarde, Hilder ordenó la preparación de los planes de invasión para la Operación Bese Ubu. El 16 de febrero de 1940, los ingleses abordaron en aguas noruegas un carguero alemán que transportaba 300 prisioneros. Hilder, que antes dudaba de si debía invadir Noruega, ahora lo tenía claro y contra antes se realizara la invasión, mejor. Finalmente, se fijó el inicio de la operación para el 9 de abril y se realizaría sin previa declaración de guerra. El plan consistía en tomar Dinamarca y Noruega de una tajada desembarcando en diversos puertos desde Nárvica al norte hasta Copenhague al sur, y se lanzaría unidades aerotransportadas en las cercanías de las principales ciudades. El plan fijaba la capitulación de ambos países en un día tras capturar a las dos familias reales. Así se podría evitar que Reino Unido apoyara a Noruega. Los británicos no creían que los alemanes se atrevieran a estas alturas de la guerra a desafiar su superioridad naval. Y aunque avistaron a una flota alemana dirigiéndose hacia Noruega, creyeron que se dirigían hacia el Atlántico para acosar a sus mercantes, mandando a sus buques en dirección contraria. Dinamarca se diluyó como un azucarillo cuando los alemanes rodearon el palacio de la familia real. Los desembarcos en Noruega tomaron los puertos más importantes y aseguraron rápidamente la parte sur del país. Los británicos fracasaron intentando retomar los puertos más importantes y tuvieron que evacuar las tropas para acudir en ayuda de los franceses, ya que Alemania había comenzado la invasión de Bélgica y Holanda, que veremos en el siguiente vídeo. Semanas más tarde ocuparán toda Noruega. La operación se saldó con una victoria agridulce para los alemanes. Habían ganado, pero a qué precio. Perdieron 3 cruceros, 10 destructores y 6 submarinos, que dejarán a la Crixmarine herida de gravedad por varios meses. La ocupación noruega se mantuvo hasta el final de la guerra, teniendo que retener para su defensa hasta 400.000 soldados alemanes que podrían haber sido destinados a frentes más críticos.